A la rueda, rueda, levanta vela Dame un besito, vete pa' mi escuela Que juegue a la ronda del sol y la tierra A la rueda, ruedita, piedra de piedra Dame un besito, soy de madera A la rueda, rueda, luz Pa' mi cadena, viento A la rueda, rueda, mar Dame pa' mi cadena y un día A ver si se acaban todos los problemas Jugando a la rueda, pa' mi cadena A la rueda, 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 rueda Abre el caballito hecho de materna, ¿dónde está mi espacio al subir la cuesta? ¿Qué fue que la ronza es el sol y la tierra? Abre mi caballito, arrena de tierra, ¿dónde está mi espacio más de madera? A la rueda, rueda, no, de parca de la lluvia, a la rueda, rueda, no, de parca de la viento. A ver si se acaban todos los problemas, jugando a la luna, panica de la lluvia, a la rueda, rueda, no, de parca de la lluvia, a la rueda, rueda, paz, de parca de la lluvia. A ver si se acaban todos los problemas, jugando a la luna, panica de la lluvia. A ver si se acaban todos los problemas, jugando a la rueda, 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 rueda Gracias.